¡Nazareno! ¡Nazareno! Jesús entró a Jerusalén llorando Él vino para los judíos, ellos no le recibieron Jesús ahora es mío Él vino para los judíos, ellos no le recibieron Jesús ahora es mío Ahora es mío, ahora es mío, ahora es mío Jesús es mío Él vino para los judíos, ellos no le recibieron Jesús ahora es mío Él vino para los judíos, ellos no le recibieron Jesús ahora es mío Para ti, ¡Nazareno! Jesús entró a Jerusalén llorando Jesús entró a Jerusalén llorando Él vino para los judíos, ellos no le recibieron Jesús ahora es mío Él vino para los judíos, ellos no le recibieron Jesús ahora es mío 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 Él vino para los judíos, ellos no le recibieron Jesús ahora es mío Jesús ahora es mío Jesús ahora es mío Gózate, alégrate, porque Jesús te ama Él vino para los judíos, ellos no le recibieron Señor, Él vino para los judíos, ellos no le seedieron Jesús but signed to amén No, 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 no